El oro de la Hora El oro de la Hora Ya está Más o menos en qué temperatura funde este oro, el oro en metal? El oro ahí En este horno cuando marca 1200 Se empieza Y lo que pasa es que ahí ya me acuerdo Si Lo que pasa es que llega 1200 Pero está mostrando 1200 El oro todavía no Entonces no, 1200 Mesa Aquí en marca la temperatura 1160 aumentando Hasta que llega 1200 Algo más de un minuto Una maravilla este horno Increíble este Este juguete Si Aquí ya ha comenzado pues A fundir Muy interesante todo esto Está Fundiendo en un cristal de Este cristal es de un kilogramo cierto? Si Si Un kilogramo Uno, dos y medio Uno de uno, dos y medio Un kilogramo Aquí está respectivo No es para prender el sopleto Ahora Ahorita lo Ahorita lo Ahorita lo Ahorita lo Si se va a sentir bastante Si se va a sentir bastante Ya está listo. Ya está fundido. Está listo para la foto. Pero le dejo a 1.550 para que tenga buena temperatura, para que tenga la vaciada. Sí, para que esté ya en un estado más líquido, para que usted lo pueda moldear. Ya ha pasado ya más de dos minutos. Ya el oro en un estado líquido. Esperamos que llegue a 1.250. Aquí, según las indicaciones de Jaime. Aquí pues estamos. Una pregunta para que se calienta ese molde. Lo que tenemos ahí, está chido. Ah, para que intercambie temperaturas iguales. Porque eso a estar frío llega ahí, sí. Claro, está allá, ok. Entonces acá pues, ¿y eso qué materiales es? Por acero. Acero, un molde de acero. Pues lo calientamos para estirar un poco, para que el intercambio de temperaturas no sea muy frusco. Y al momento de empezar el proceso de condición. Aquí vamos. Ya, listo, ya está en 1.50. Ya, listo, ya fue. Ya, 1.272. Esto va a nadar. Mira ahí, vio. Parece mal, ma. 1.282, ahí va aumentando. Aquí me está desechando un poquito de aceite. Para fundirlo. Ya estamos. Y ahora vamos al proceso interesante. Que es, nada, un día. Pues ya está, una buena temperatura, veamos. Está en rojo vivo prácticamente, acá. Ahí me va a poner la operación. Mucho, 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 muy cuidado. Wow. Ahí empezamos. Cambio de temperatura. Ya llegamos. Veamos cómo se crea. Y así es cómo se prende la barba. Ya se está enfriando. Y posteriormente ya queda casi listo. ya está insistiendo que tiene una botta el tiro, el tiro que retoma. Como Task Skizinero.